Bueno, Ciro, llegaste hace algunas semanas al club. ¿Cómo te estás adaptando? Buenos días. Bien. La verdad es un grupo muy bueno y eso te pone contento. Aparte, cuando llegué éramos poquitos y me recibieron muy bien. Muy buena banda de grupo. ¿Pudiste tener alguna charla individual con Verón? Sí, ya desde el primer día estuvimos hablando. Me explicó muy bien cómo quería que yo juegue. La posición que él buscaba para mí y la forma en que juega todo el grupo. La verdad me gusta mucho y me favorece. ¿Cómo llegaste a Independiente? Por medio de mi representante, que conocí a uno de los dirigentes y me consiguieron la prueba. Y el 17 de julio me presenté. Venís del Porvenir. ¿Qué diferencias encontrás en el día a día de un club a otro? Se encuentran muchas diferencias. Porque el Porvenir es un club de ascenso. Esto ya es mucho más profesional. Acá se toman las cosas mucho más en serio. Ya se nota mucho. ¿Qué significa para vos en tu carrera venir a un club grande como lo es Independiente? Es un paso enorme. La verdad me gusta muchísimo. El día a día es totalmente diferente a lo que yo venía viviendo. Y es muy lindo estar acá, la verdad. Para que el hincha te conozca, ¿qué características tenés como jugador? Y soy un jugador más ofensivo que defensivo. Soy muy punzante. Me gusta ir bien para adelante y tratar de terminar las jugadas. ¿Te ves en el esquema de Holland? ¿Te podrás adaptar bien? Viendo los partidos el semestre pasado, supongo que habrás tenido la oportunidad de verlos. ¿Cómo te ves en ese esquema? La verdad, sí. Me veo en el esquema de él. Ya el sábado tuve la posibilidad de poder jugar unos minutos contra el Toksud en el Amistoso. Y sí, me veo bien. Me gusta también la forma de jugar de Holland. ¿Algún jugador que te veas parecido, ya sea de acá o de Europa? Sí, más parecido a ponerle de acá a Rigoni, nada más la forma de jugar porque él va para adelante también. No soy como él, obvio, porque él es un crack, un genio, pero sí, medio parecido a Rigoni. Y volviendo un poco al pasado, tus comienzos, ¿cómo empezaste a jugar al fútbol? Sí, mucho por mi papá. Él me insistió mucho desde ya de chiquito con la pelota. Y ya empecé a jugar en los clubes de barrio. A los cinco años jugué en un club de barrio, estaba cerca de mi casa. Después hice inferiores en Lanús, hasta octava. Ahí llegué al porbe, estuve un año y subí a primera. Con 17 debuté en la primera y después estuve dos años y vine por acá. ¿Qué pensás que te aporta tu paso por el porvenir? Y la garra del club. La verdad que es un juego mucho más brusco. El ascenso es medio complicado con eso. La verdad que te hace jugar más rápido y te hace pensar mucho más rápido. Está bueno también. ¿Qué objetivos tenés a corto plazo? A corto plazo, adaptarme bien al grupo y poder sumar minutos cuando arranque el campeonato. ¿Y tu máximo sueño en Independiente? ¿A qué aspirás en este club? ¿Y debutarán en Primera? Bueno, muchas gracias y éxitos para lo que viene. Gracias.